Cuando me transmites sentimientos Cuando me transmites sentimientos Cuando me transmites sentimientos Cuando me transmites sentimientos Para ir muriendo en pedazos de este puzzle incompleto Tengo que dejar al descubierto Hasta el más íntimo silencio Tengo que dejar al descubierto Hasta el más íntimo silencio Conoces todo sobre mí No te queda nada por explorar Pero eso no, no hay razón Para no intentar Que sea como La primera vez Música Parece que las hadas han cambiado Tu manera de pensar Música Desde ahora van a decir la verdad No pueden contener deseos Música El resto Va tras de ti A traer Música Como el imán Tengo que dejar al descubierto Música Hasta el más íntimo silencio Música 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 Pero eso no, no es razón para no intentar que sea como la primera vez. Bueno, a ver, hace una semana grabé esta preciosa canción de Barricada, pues en homenaje al Boni. Me vi en la necesidad, puesto que el Boni siempre ha sido un referente muy importante para mí, para mi desempeño de hacer canciones y de cantar, y para mi grupo, por supuesto. Y bueno, fue algo muy improvisado, y ya os digo, sentí esa necesidad, algo muy íntimo, y ahí quedó la cosa, creo que lo subí a Facebook y poco más. Y bueno, ahí debería haber quedado la cosa, pero muchos amigos míos y conocidos me dijeron que lo grabaron un poquito más recente. Yo les dije que no buscaba tampoco en ningún momento promocionarme ni a mí, ni a mi grupo, ni nada, que era sencillamente pues por lo que durante tantos años el Boni nos ha aportado, por lo que tanto he aprendido de él, y nada más. Pero bueno, fueron muchos barriqueros incluso los que me animaron a volver a grabarlo, y bueno, pues ahí está. Se lo dedico, como no, al Boni, como no podría ser de otra manera. Muchas gracias por todo, maestro Boni. Nos vemos muy pronto, compañero.